hola qué tal mi nombre es el jota martín darles la bienvenida una vez más a un nuevo contenido en esta oportunidad vamos a dar unos tips y detalles de cómo usar el mini escáner el m3 27 los en el mercado tenemos diferentes modelos ya que les comento esto únicamente nos sirve para lo que es motor ya sólo motor no transmisión no sistema ABS no SCR no sunroof no infotenimiento no sólo motor ya para que tenga conocimiento solamente sirve para el sistema de control de motor este dispositivo nos nos permite comunicar nuestra computadora del vehículo con nuestro móvil a través digamos del sistema cambus que cuenta con los protocolos de comunicación en este caso este dispositivo cuentan al protocolo de comunicación europeo y el americano que es el ISO y el SAI así como también sirve para vehículos chinos pero a través del ob2 en este caso de nuestro dispositivo pues como tiene varios protocolos logra enlazar no también vehículos chinos como recomendación este dispositivo no es solamente para vehículos que cuentan con un sistema alimentación de 12 voltios no 24 ya que en la actualidad casi la gran mayoría de los vehículos cuenta un sistema universal el puerto de conexión obd2 solamente sirve para vehículos de 12 voltios así que no se atreven a meter a un camión ya que vamos a averiar el dispositivo como ustedes pueden ver este dispositivo también no viene con un driver la cual nos permite instalar el programa en nuestro ordenador portátil y desde ahí poder digamos hacer el diagnosis mediante este dispositivo nuestro ordenador pues logra comunicarse con la computadora de nuestro vehículo entonces pero es obvio que nuestro ordenador tiene que contar con bluetooth no hay dispositivos que también se comunican a través de wifi en este caso esto solamente es bluetooth ya como dato adicional este dispositivo pues cuenta con 16 pines no y una de las razones que no podría comunicarse con la computadora es que nuestro puerto de comunicación el sistema de obd2 en este caso es un kia cerato casi todos los vehículos llevan aquí en la parte baja y este averiado si en nuestra línea de comunicación está digamos no hay voltaje de alimentación no hay masa no hay la línea de data va a ser imposible que se comunica otra de las razones es que el protocolo de comunicación de nuestro vehículo que estamos queriendo escanear no coincide con los protocolos que tiene este vehículo perdón que tiene este dispositivo al no tener ninguna coincidencia con este protocolo no va a poder enlazar no otra de las razones que no se comunica es que nuestro dispositivo pues se averíe no como toda herramienta este es baratos suelen averiarse entonces no no se puede comunicar entonces es muy sensible nosotros tenemos que tener cuidado con ello no tener estas estas recomendaciones de el porqué de no la no puede comunicarse ya y sin ir más allá vamos a lo primero que tenemos que hacer es instalar una aplicación en de nuestro móvil no yo tengo perdón voy a encender mi otro móvil aquí tenemos vamos a apagar el flash ahí va y listo cuando instalamos por primera vez no tenemos que entrar a play store aquí ponemos escáner para vehículos en el digamos en la tienda tenemos muchísimas aplicaciones la más conocida por muchos es el torque pro el torque elite yo no recomiendo el torque porque no es tan bueno ustedes como ustedes pueden ver tiene una calificación de 4.3 estrellas 4.5 estrellas en otras aplicaciones el motor data 4.5 tienes el infocar 4.5 scan master 4.6 no no todas estas aplicaciones solamente nos permiten saber por qué les decía que no recomiendo el torque pro porque solamente trabaja con vehículos a gasolina yo recomiendo el car escáner que ustedes pueden ver tiene una reputación alta de 4.7 en calificación eso nos significa que la gente tiene digamos buena 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 reputación en cuanto al uso no esta aplicación nos permite poder escanear tanto vehículos gasolineros como motores diésel y a pesar de ser gratuito no las funcionalidades están habilitadas completas no yo no recomiendo digamos comprarla adquirir la de paga ya que solamente nos nos habilita pues el desbloqueo de las de los anuncios de los anuncios que no incomoda porque solamente se ubica en la parte baja y nos desbloquea para el poder hacer uso de los datos en vivo en digamos tener más opciones para poder ver de manera combinada ya que en su versión gratuita solamente podemos hacerlo de dos en dos no entonces esa es una de las razones pero es mejor no tener solamente dos dos en dos sensores ya sea actuador para poder visualizar porque si no no somos digamos expertos en la materia vamos a perdernos entonces optamos por lo más fácil lo vamos a instalar mientras se instala pues como recomendación no este escáner no así como muchos como un escáner profesional o la más barata que es esta no el escáner no hace maravilla no hace magia por para que tengan conocimiento muchos creen que el tener escáner borró el código error y pues automáticamente recuperó el rendimiento del motor no es así este dispositivo o el escáner profesional ayuda solamente ayuda al técnico profesional a identificar no la falla la luz de check engine que se nos prende es por alguna anomalía en nuestro tablero en este caso esa luz no significa que hay un error nosotros a través del escáner podemos visualizar el código y a qué componente corresponde ya con ello nosotros podemos hacer las correctivas necesarias antes de borrar hacemos guardamos el código hacemos captura y borramos procedemos a borrar si no se borra el código es eso quiere decir que la falla es está activa necesita ser reparado necesariamente una vez instalado le damos a abrir como es por primera vez ya se abrió pero necesitamos y habilitar aquí vamos a vamos a habilitar el gps bluetooth y wifi 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 no interesa porque es dispositivo no pero es mejor habilitarlos todas una vez esté ahí tenemos que abrir contacto de nuestro vehículo ya pero antes voy a cerrarlo para conectar nuestro dispositivo al puerto de comunicación como ustedes pueden ver se acaba de prender una luz ahí ahí está encendida una luz y ahora vamos a abrir contacto poner la llave de contacto de nuestro vehículo en la posición on voy a apagar la luz el flash ahora lo que tenemos que hacer es emparejarlo no si le tenemos un dispositivo nuevo en este caso tenemos que irnos a bluetooth voy a deshabilitar esto vamos a desvincular a ustedes les va a salir así cuando es por primera vez lo tienen presionado van a ajustes de bluetooth y ahí les va a aparecer estas dos opciones le dan en ob de dos una vez que ingresan ahí por única vez se va a pedir la contraseña que es uno dos tres y cuatro tienen acceso listo ya está emparejado ahora volvemos a nuestra plataforma de del escarra escáner y le damos conectar ahí nos salen los permisos le damos sí siguiente le damos permitir y conectar como ustedes pueden ver ya se puso verde si ahora ya está listo si solamente se pone verde la conexión el lm ese quiere decir que nuestro dispositivo y ha logrado con conectarse con el puerto de 2 y no se conecta la ecu permanece en rojo o amarillo que quiere conectar pero no llega a conectarse eso significa que el puerto de comunicación está variado o el protocolo de comunicación no coincide con los datos que cuenta el dispositivo o sea con los protocolos que cuenta entonces no va a ser posible escanearlo no en este caso en algunas con ustedes se instalan esta aplicación van a tener que entrar en ajustes también aquí para poder digamos hacer la configuración de todos los parámetros le dan si estoy de acuerdo y nos vamos para atrás vamos a entrar en unidades de medida ya que esto como está en el sistema inglés nos aparece en otros parámetros van a aparecer millas ustedes le van a poner kilometraje dependiendo en el país que se encuentran unidades de consumo de combustible litros por kilo en medio está configurado aquí es unidades de volumen en litros van a poner unidades de presión ustedes van a encontrar kilopascal van a poner p6 unidades de caudal gramos por segundo está bien unidades de temperatura usted le va a salir fare colocan celsius si están dependiendo en su país unidades unidades de aceleración metros por segundo unidades de potencia yo lo mismo hp y unidades de torque y newton metro eso es la configuración aquí para el perú latinoamérica no sé si todos tienen este mismo sistema de unidades de medida y una vez que están ahí pues ya se van para atrás no aquí a todos nosotros más nos interesa es ver código de falla le damos código de falla aquí nos dice que pues podemos escanear todos estos módulos de control de entrar por puerto v2 unidad de control de motor unidad de control de motor 2 unidad de control de transmisión pero en realidad no es así simplemente deshabilitamos toda y le damos solamente motor para que pueda ser digamos rápido la búsqueda le habilitamos OBD2 motor 2 también y le damos leer no le debemos limpiar si damos limpiar vamos a borrar los códigos que pueden presentarse le damos leer en este caso tenemos un código de falla dos códigos y ese que mi carro no muestra no se muestra digamos no prende el chequeñín pero como ustedes pueden visualizar si hay no yo voy a guardar este este código de error voy a hacer una captura listo y voy a proceder a borrar no en este caso yo quiero saber digamos exactamente a qué pertenece tengo un código de error que es el p2192 ustedes simplemente le dan clic y les va automáticamente les va a derivar a google donde se encuentra digamos la los detalles de ese código a que aquí corresponde y cómo hacerla digamos la reparación correspondiente no me está marcando en este caso p2192 igual para los otros códigos le damos clic y se va no nos deriva a google donde nosotros podemos visualizar ya de esta manera yo lo voy a dar limpiar como ustedes ven y ahí me sale pero limpiar aquí me dice un mensaje opciones de compensación de dtc es borrar solo dtc se encontrado o configurar las opciones sobre encontrado y le damos ok listo ya borró ahora de nuevo le doy leer y ahora nos sale el mensaje los códigos de falla no son detectados puede usarse el icono del filtro y otra más o sea ya no hay código error borró ahora si en la falla digamos persiste vuelve a aparecer el código error eso significa que es un código activo entonces necesariamente necesitan ser reparado la falla que está presentando ese código para poder recién restablecer y borrar ese código otra de las funcionalidades tiene el modo tablero en modo tablero en este caso de cómo está apagado vamos a proceder arrancar este motor esto nos permite visualizar digamos las funciones del tal como se encuentra el panel de control en este caso tenemos las rpms está ahí ven el tablero también si acelero me está haciendo digamos visualizar no lo que pasa claro que tiene un poquito de lag no pero podemos ver el comportamiento de las rpms podemos ver la temperatura cuántos grados está ahí ustedes pueden ver 78 grados me dice cosa que en el en el reloj digital en el reloj digital del tablero solamente puede ver digamos lo puedo visualizar así en forma analógica y aquí también tengo el reloj analógico pero lo puedo ver no cuánto está en digamos digitalmente 81 grados celsius ya también podemos sacar más opciones en esto no cargar más opciones a esto y lo vamos atrás y lo que más nos interesa ver datos en vivos combinados no esto lo que les decía cuando yo tengo la versión de paga me permite hacer varias pruebas a la vez como es gratuito solamente puede hacerlo de dos en dos si yo le pongo tres y quiero leerlos me sale error no no solamente solamente me permite hacer como máximo dos parámetros al elegir tres actualiza o sea me pide que sea una función de paga en este caso solamente voy a ver aquí lo que puedo ver es temperatura del motor vamos a ver la velocidad del motor no presión absoluta del colector de admisión y le damos ok y ahí podemos ver la temperatura la temperatura la temperatura está 85 grados la presión absoluta del múltiple de admisión en el sensor map es la que está en verde y el rojo en la temperatura yo acelero veo que cambia la gráfica eso significa que si está trabajando en los sensores que yo he seleccionado para poder visualizar los datos en vivo si en caso yo acelero y no veo digamos el cambio de la gráfica se va en posición lineal eso significa que ese sensor no está trabajando entonces esta es una de las pruebas otro vamos a darnos sino para atrás podemos ver todos los sensores que ha comunicado en este caso nos dice no 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 disponible no disponible no disponible alguno dice que sí sí entonces sólo lo que dice sí es está digamos comunicándose para poder digamos enviarnos las lecturas aquí tenemos velocidad del caudal del de la carga del motor temperatura de líquido refrigerante 84 tenemos ajuste del combustible a corto plazo banco 1 ajuste precio absoluto del sensor map revoluciones del motor 655 60 RPM velocidad de vehículo está cero porque está parado está detenido ya así sucesivamente es muy sencillo el uso tenemos cuadros congelados que guardemos tenemos monitoreos que EQs tenemos le damos ok ahí nos salen digamos las unidades de control tenemos estadísticas de consumo tenemos identificadores de de la computadora pero no no tiene mucha importancia podemos grabarlos si queremos digamos actualizar la versión pro le damos ahí en el mercado y simplemente hacemos la compra de la aplicación pero yo no recomiendo como les digo no en la versión de digamos gratuita está casi toda la funcionalidad completa a excepción del anuncio que un poquito incomoda pero el anuncio no incomoda nada para nada porque el anuncio se encuentra aquí en la parte baja como ustedes pueden ver o sea es irrelevante pero si ustedes que desean pueden hacer la compra de la versión pro bien eso sería todo en cuanto al uso de este dispositivo como ustedes pueden ver es muy práctico fácil de usarlo y también pues nos salva digamos de algunos apuros que podemos obviamente borrar los códigos así pues hasta que lleguemos digamos a un centro especializado para poder digamos hacer las reparaciones correspondientes y no tengamos inconvenientes en el trayecto entonces ya ustedes eligen que dispositivo conectar pero como les digo todos estos dispositivos básicos es únicamente para motor ya no es un dispositivo profesional donde yo puedo escanear todos los sistemas completos todos los módulos de control del vehículo no esto solamente es motor no transmisión no sistema SAS no sistema de control de infotenimiento no sistema de control el ABS no Sunroof no solo motor ya y lo otro tenga en cuenta solamente es para 12 voltios ok bien sin más que alargar el video pues me despido de ustedes espero que les haya gustado el video si cualquier duda no duden digamos escribirlo escribirme en la línea de comentarios y pues ahí también vamos a hacer otro tutorial de otros equipos que tengo en línea es obvio que muchas de las personas tal vez tengan algunos truquitos de más pues háganlo saber aquí en líneas abajo ok conmigo será hasta la próxima conmigo también Gracias.